Siete kilómetros separan la aragonesa Aréns de Lledó de la tarraconense Horta de Sant Joan. 200 vecinos aquí y 1.200 al otro lado, para los que la frontera solo existe en los mapas. Manel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo es la relación de Aréns de Lledó con Horta de Sant Joan? Prácticamente no hemos notado nunca, ni hemos vivido que haya una separación por el río entre nosotros y nuestros vecinos. La relación económica entre ambos municipios en un momento dado es bastante intensa, porque hay muchos vecinos que cruzan la linda a diario para trabajar en un lado o en otro. Exactamente, sí, sí. Vecinos del pueblo van a almorzar a los bares de Horta. Sí. Vecinos de Horta que a veces vienen a la sociedad, que es nuestro bar-restaurante. Digamos, dependemos más de Horta que los de Horta de nosotros. ¿Por qué? Es un pueblo con mayor población, mayor riqueza. Hay mucha relación también de Areñs con Tortosa, porque nuestra distancia a Tortosa o Alcañiz es prácticamente la misma. Desde que se arregló la carretera que baja de Horta hacia Lebro, actualmente es un paseo muy agradable. Por tiempo y distancia, tanto nos da ir a un sitio que a otro. Joaquín, usted tiene tierras a un lado y al otro del río. Sí, sí, sí. Parte en Aragón y parte en Cataluña. Y los almendros, estos en los que estamos concretamente, estos almendros están en Cataluña. Sí, sí. Y los planteo. ¿Sí? Estas tierras son herencias. Vienen ya de mi abuelo, luego mi madre y luego de ahora. O sea que la relación con Cataluña por parte de Areñs ha sido de siempre. De siempre y intanchable. Nadie puede decir ni así. La mitad, pues, tenemos poco o mucha tierra aquí en Tarragona. En Tarragona, exacto. Y a la hora de vender el producto, en función de dónde se pague mejor vendemos. Ah, claro. Sí, 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 claro. ¿Y dónde llueve más, en Aragón o en Cataluña? La zona esta del puerto se nota. ¿Llueve más en Cataluña? Sí, 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 sí. Si se levantara una hipotética frontera entre Aragón y Cataluña, claro, a ustedes, estas tierras, por ejemplo, a ustedes se les quedarían fuera. Yo qué sé. Yo qué sé. Haría lo mismo. A preguntar a Areñs y a trabajar a Tarragona. ¿Qué es lo que les compensa a ustedes? A ver, siempre lo hemos hecho. Ustedes ven los titulares de prensa. Y claro, ustedes que viven con Cataluña tan cerca, ¿qué piensan? Yo prácticamente... ¿A ustedes no les afecta? No, no, no. ¿Hablan mucho? ¿Se habla en las conversaciones habitualmente este tema? Sí, 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 sí. Hay a quien, a favor, hay quien en contra totalmente. Hay de todo, claro. Bueno, sí, 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 sí. Hay unas conversaciones tremendas, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Son ustedes más catalanes o ellos más aragoneses? La influencia catalana se nota y mucho. Sí. Aquí, a la parte aragonesa tenemos. Sí. Para empezar, es el idioma. Aquí yo hablo como puedo el castellano en este momento. Pero me sale mejor el catalán, digamos que por norma, por... Por costumbre. Exacto. ¿Qué es lo que les han dado a ustedes? Las jotas. ¿Sí? En la horta he visto bailar jotas a base de bien. Os presento a Jaume Jiménez. Si se rompe algo lo arreglo. Exacto. Hermanitas del pueblo. Hermanitas, a eso matéis. Yo me siento en mi pueblo y después de mi provincia y después de mi nación y así. Hay sitio para todo. Para todo. Mira, todo esto tiene un poco de preocupación, ¿eh? Pero la verdad es que lo tienen que arreglar otros, ¿no? Nosotros. Claro. Si hay algo es en plan de broma. Sí. ¿Os van a poner a frontera? Que no, yo tengo pase de los dos sitios. O sea, tonterías. Hay que ver. Sí, sí. ¿Han tenido muchos chistes? Bueno, es que es una cosa que está muy al día todo esto. Bueno, a mí me tiene un poco preocupado ya, ¿eh? No sé, porque ya tendría ganas que se aclarar, Ania. Es que no sabes ni qué cadena poner ahora, ¿eh? Porque no se habla de nada más. Aquí ven ustedes más TV3 o Aragón Televisión. Pues mira, ahora donde no den esto. Tal cual, ¿no? Yo por lo menos estoy un poco harto. Carlota, ¿cuántas veces podéis recorrer la carretera que une Arens con Horta de Sant Joan, los vecinos de Arens? Pues hay gente que ha estado ocho veces al día. ¿Al día? Hay una chica que es peluquera, por ejemplo, que lleva a su hijo a la guardería de Horta, porque en Arens no hay guardería. Y va por la mañana a buscarlo a mediodía, a traerlo a las tres y luego a volverlo a buscar a las cinco. O sea que, fíjate. Y luego nosotros pues íbamos a Tortosa a ver a la familia, íbamos a Gandesa, por lo que sea. Y esta chica, por ejemplo, que es de Arens, de esta masía, vive en Arens, o sea, la dueña es de Arens. Pero esto ya es Cataluña. Estamos mezclados. Ya lo puedes ver. Oye, el trasiego económico y comercial entre Arens y Horta es constante también. Sí, desde luego que sí. Mucha gente viene desde Arens a comprar periódicos, revistas que allí no tenemos. Mira, ves, aquí es la carnicería donde compro yo. Hola, buen día. Hola, buenas. Esta es mi consuegra. Todo queda en casa aquí, ¿eh? Sí. ¿Has visto? Esta es Cristina, que también es de Aragón. Soy de Cretas. Sí, sí. Que he casado con... No tenemos frontera. Es que ya no tenemos. Ni la queremos, ni queremos nada de frontera. Al contrario, somos todos una familia. Ahora que estamos tranquilos, ¿para qué esto? No, no. ¿Su marido dice que se vuelve? ¿Se metió la cabeza cuando se se metió en Cataluña? Me han costado con una tijera y dice, yo me he pasado la parte de allá. O la tenía al otro lado. ¿El caballero se le vuelve? Se le vuelve. No tendré que dejarlo, ¿eh? Que todavía está visible. Entonces no lo quita ni qué hago yo. Tranquila, poquita. Porque me costó de encontrarlo. Y si no encuentras otro más joven, una chica que se tiene que probar todo. No, no. Claro. Esto ya hay estirado. Esto no es mi ilusión. No. Un chico joven no hay llamada. ¿Necesitas una medicina de urgencias? Le dices a Paco, hazmela con una receta normal y con la tarjeta te la dan aquí. No con receta electrónica, porque si no tienes que ir a Calaceite, Calaceite está más lejos. A mí me pilla más cerca. Aquí me cuesta cinco minutos, aunque mi marido dice que es una locura. Y en Calaceite 25. ¿Y las fiestas? Todas las que hacen aquí, mira. Carlota, mañana hacemos la fiesta de la Dolsa Tardó, que fue el mes pasado. Ya vendréis a casa de María Cinta a comer o a cenar y a la fiesta. O sea, mucho. Venimos mucho. Y a Valderrobres también, ¿eh? Al día vamos a comprar. Hay mucho para comprar allí. Hay chinos, por ejemplo, para las flores de plástico del cementerio. Y esto también vamos mucho. Porque aquí de chinos no hay todavía. ¿Eh, María Cinta? Estos quesos son aragoneses. Todo el que tenemos allí de curaba. Sí. Del bajo aragón. A ver, de Peñarroya, de Tastabins. Este es el de San Per de Calanda. Que sigan ustedes todos juntos y pasándoselo tan bien y con tan buen humor. Gracias. Muy amables. Hasta luego.